Continúo, lo nuevo que vamos a agregar tiene que estar dentro del body, entonces voy a abrir espacio después del nav y entre el body que cierra. ¿Qué le vamos a colocar ahí? Y le vamos a colocar el título, este título, el texto y la imagen. Yo ya tengo acá uno armado para hacerlo más rápido, entonces sería esta parte. Y ya le explico, entonces, cómo el H2, vamos a meter todo un poquito más adentro. El H2 va a ser el título sobre nosotros, los P son los párrafos, y puse un div y puse ahí la imagen de fachada. Todo esto también está en el código en el pdf que les dejo. Bien, y fíjense que acá usé unas clases porque le di un estilo. Acá, esto tiene estilo, al título este, estos párrafos están centrados y la imagen también. Bien, entonces, ¿qué hice? Acá en el estilo, creé este, estos dos pedacitos de código, estas dos propiedades. Creé una clase que se llama título clásico, donde puse fuente normal, igual que la que está en el encabezado, pero sin el color de fondo, sin el background. Lo puse en el centro y le di el color. Después, acá hice un text aline, este para centrar, para ir centrando los párrafos y la imagen. Este lo utilizo acá, en el div, para que me centre la imagen, y acá, en los párrafos, para que también quede todo centrado. Y acá utilicé título clásico. Nada más. Eso sería todo. Entonces, hay que guardar. Fíjense que tengo ahí el puntito. Control S, guarda. Y probar. Todo lo que está en el código, acá en el PDF, le voy a dejar los links para mirar los videos. Acá hay una explicación de cómo crear el nuevo Quienes Somos. El texto que le van a poner y la imagen. Agregarle el índex. El código de Quienes Somos. Háganlo en Zoom para que lo puedan ver bien esta parte que es la nueva. Y el código que se debe agregar a estilo. Guarden todo y prueben si funciona el hipervínculo. Para volver, toco este. Y acá, pruebo si funciona. Y eso sería por ahora todo. ¡Gracias! ¡Gracias!